Elementos del heroico Cuerpo de Bomberos del estado de Querétaro rescató a dos menores de edad que quedaron varados en una de las atracciones de la Expo Ganadera Querétaro 2022, que se realiza en instalaciones de la feria de la capital. De acuerdo a los reportes, el suceso se presentó en una atracción tipo teleférico, la cual presentó una falla en su sistema de operación, razón por la que se tuvo que parar, dejando varados a los menores a unos 5 metros de altura. Ante esto, los familiares de los niños solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia para que pudieran rescatarlos, ante el temor de que estos entrarán en pánico o que en repentino momento pudieran caer de lo alto del lugar. Para lograrlo, fue necesario usar la grúa del personal de bomberos con la que pudieron subir al sitio y poder bajar a los niños para ponerlos en resguardo. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.